¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué momento del día está viendo este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y el día de hoy, rápido, breve, sencillo, les traigo una carrerita que me tiré en GTSport, justo en el cambio de semana. Pues, para los que no saben, tú te inscribes en carreras en GTSport cada semana, y varían las carreras, son carreras online. Y pues me metí en esta sin haber practicado, sin haber hecho una vuelta, y en realidad salió una carrera muy interesante. Salía último, a ver, no voy a decir en qué quedó, para que se la vean, en realidad espero que les guste, la disfruten. Y mucho salseo que hubo en la carrera, así que, nada, espero que se la disfruten mucho, que les guste. Y si es así, pues nada, recuerden dejarme un likecillo, comentar, suscribirse, porque es completamente gratis, y sin más que agregar dentro video. Bastante interesante, si me preguntas a mí, ¿no puedo tirar la cámara? No, no puedo tirar la cámara. Vamos con el Taipar viejísimo. Ya, esto es el 98. Así que, pues, a ver cómo nos va. Ojalá, porque salga una buena carrera, es lo único que me importa. Por ser la primera que voy a correr hoy, porque para acabar es la primera que corro hoy, con un auto que nunca he utilizado, en un circuito que, a ver, conozco bien, pero con este auto no. Así que, pues, a ver qué sale. A ver qué sale. No sé cuántas vueltas son, no tengo ni idea. Son cuatro vueltas, bueno, no es nada, son carreras cortas. Salimos últimos, claro, no marcamos tiempo, pero sé que tengo mejor ritmo, teóricamente, que por lo menos los dos que tengo delante. Objetivo, terminar sin que me revienten el auto. Estaría bien, la verdad. Es lo único que me importa. Como se dan cuenta, pues, todos vamos con el mismo auto, porque realmente es el auto que funciona en este circuito. Nadie usa el otro. Hay dos opciones. Ah, bueno, no, sí, el octavo. El octavo usa la otra opción de auto. Pero bueno, vamos a tratar de ganar la S, pues. Yo digo que objetivo, octavo lugar. A ver, salida parada. Patinó mucho en la salida. A ver, es mi primera vez con este auto, así que no tenía ni idea de cómo era la salida. Coto de tracción apagado y el reparto de frenada en nada. No nos vamos, gente. Radar, claro, como siempre. Ahora, casi me mato al que viene atacándome a casualmente ahora. Me viene. A esta carrera ahí creo que va a ser una locura, ¿eh? En realidad, todas las carreras de esta semana van a ser una locura aquí. Porque son autos muy parecidos, o sea que escaparse va a ser complicado. Va a ser mucho de cabeza, más que otra cosa, ¿eh? A ver, con cabeza hablando de cabeza aquí. Se va a muchos amplios. Penalidad de dos segundos a alguien por ahí. A este creo que... Bueno, tengo un auto atrás. Pegadísimo aquí, ¿eh? Ah, le gano el interior a este. Me lo abrió la puerta, no tenía que hacerlo. No se quedaba encerradísimo, pero bueno. Con cabeza nuevamente aquí. Cien metros. Pues cien metros era mucho, parece, ¿eh? Cien metros era muchísimo. Íbamos bien. A ver, lo digo, no tenía ni referencia de frenada, la verdad. Me la jugué en los cien metros como si estuviera manejando un Fórmula 1, ¿eh? Pues no. Pues no. A ver. Muy amplio aquí. Demasiado, diría yo. Vale, el de adelante va a cumplir su penalidad de dos segundos a continuación. Vamos a tratar de salir lo mejor posible ahora. Hay que tratar de alcanzarlo, ¿eh? Entonces, dos segundos, a ver. Dos segundos en este juego es la vida. Pero tampoco tanto. Fíjense, fíjense cuánto pierde. Fíjense cuánto pierde ahora. Un montonazo. No me quiero ir amplio porque me penalizan y no quiero que me penalicen. ¡Wow! Me penalizaron igual, ¿eh? Increíble. El de adelante se fue mucho más afuera que yo y le metieron medio segundo y a mí me meten con un segundo entero. Y traté de quedarme dentro de pista. O sea, está espectacular. A ver, que los límites de pista son bien severos aquí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No pasa nada, ¿eh? Lo tenemos. A ver, tenemos que cumplir con la prendida de un segundo a continuación. Creo que la recta que viene ahora... ¡Wow! Como se muere cuando me metes cuarta, ¿eh? No sé si hay setapa abierto. Creo que no. Que volver a bajar a segunda, creo yo, a continuación, porque el carro se va a ahogar. ¿O no? Eh, ahí, ahí, ¿eh? No va a volver a pasar, claro, lo sabía. Era consciente de que eso estaba por pasar. A ver, no puedo frenar en los seis metros, es importante saberlo. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van muy amplios, ¿eh? Vamos, vamos. Nos mandaron para atrás. Espectacular. Dije que mi objetivo era tu bocho, ¿eh? Y a ver si la penalidad... Creo que hoy se han podido quedar hasta más adelante, loco, de verdad. Vamos, hijo, acelera, por favor, ¿eh? Quiero presionar. Es que se quedó. Igual, la cuarta... La cuarta en este auto es un infierno, ¿eh? A ver, venga. Presionamos. Ahora, vamos, vamos, vamos. Salimos mucho mejor. La cuarta nuevamente. De verdad que se ahoga el auto feo en cuarta, ¿eh? Al principio del cambio es un infierno. ¿Quiere cubrir interior? Pues le dejamos el interior, me da igual. Switchback. A medias. No sé si eso es penalidad. No sé hasta dónde se puede salir en esa curva. Y no lo quiero averiguar. El de adelante tiene penalidad. Más tenemos side by side. Muy pegaditos ambos. A ver si podemos aprovechar la penalidad del de adelante, loco. Se ahoga mucho, ¿eh? Los cambios... O sea, si no lo haces literalmente al corte, creo que se ahoga mucho. Hay que hacerlos literalmente al corte. Venga. Se va, se va. Guau. Igual, a ver, igual me abrí, ¿eh? Ya sabía que se iba a pasar. Cuando vi el radar y vi cómo venía esa madre, giré de una a la izquierda, loco. Nah, 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 nah. Fuchi, quita. Después de esta queda otra vuelta más, ¿eh? Menos mal. Nah, metí cuarta, loco. Debí dejar de ser un poquitito más. Penalidad para el auto de adelante. Hay penalidad adelante. O adelante hay una buena pelada y un buen trencito, pero no vamos a llegar en una vuelta ni locos. Bueno, si estamos recortándole a los de adelante, ¿eh? Estamos recortando a los de adelante. Claro, van peleando, van haciendo paralelos todo el tiempo. Es lo que tiene. Guau. La recta que viene va a estar interesante. Esta no, sino la de atrás, ¿eh? La más lejana. ¿Se fue amplio este? ¿Se fue muy largo este? Adelante. Hay uno que tiene penalidad. Va a estar muy cerca de nosotros ese. Y yo creo que esa recta con los demás va a ser una locura, ¿eh? Te cubre disque el interior. Pero lo que no sabes es que yo me lanzo porque me lanzo, tú. Que no tarde. No quería hacer el switchback. Pero no. Vamos, vamos, loco. Tenemos la penalidad del otro aquí enfrente a nada. Vamos, vamos, vamos. Ese P6. Ahí, ¿eh? Guau, ese fallo. Esa penalidad que tuve. Al principio ahorita me está doliendo un huevo. Frenó muy temprano ese, loco. Extremadamente temprano. Me abrió hasta la puerta. Y yo digo, bueno. Ojo, ojo. Ahí pelea. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se matan. Me mato yo también, pues soy tonto. Me pasa, me pasa, me pasa, me pasa. No puedo hacer como si uno estuviese ahí yendo más rápido que yo. Espectacular la maniobra de él, ¿eh? Increíble que el pollo estaba ahí y se me acaba de escapar, loco. Va, como se ahoga el auto, ¿eh? Le dejo el exterior, ¿no? ¿Se queda? Se queda. Nos metemos. Adentro. Ese, el de adelante tiene penalidad, ¿eh? No sé si yo también, pero sé que el de adelante sí. ¡Qué espectáculo de carrera! Vamos, vamos, vamos. Empuja, empuja, empuja. Vamos, de nosotros. ¡Uy! Tiene una penalidad en segundo. ¡Vamos! ¡Qué carrerón tú! ¡Qué carrerón tú! Me la he pasado increíble. A ver, no había practicado, solamente había dado una vuelta y ni entera. Termino cuarto. Tuvo una pequeña penalidad. Teníamos el podio a nada. Si no, me hubiese desconcentrado. En ese momento, ahí en la curva de allá atrás, de verdad que yo creo que el podio era posible, ¿eh? Ahora me duele. Salí último y termino cuarto. ¡Qué espectáculo, eh! ¡Qué espectáculo! ¡Increíble, loco! Vueltas más rápidas. Bueno, me dieron un logro y todo. A ver, yo no juego tanto al GTSport. Pero de verdad que lo digo, me lo pasé increíble, ¿eh? Está la fotacha. ¡Espectacular! Increíble. Ocho posiciones ganadas, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Espectacular, ¿eh? Ya sé que voy a jugar esta semana de arriba abajo. Esta carrera 100% seguro, ¿eh? ¡Brutal! Así que nada, likecillo, comenten, suscríbanse. Denle amor, cariño. Y tienes mi canal de Twitch, donde seguro algún día iré directo del GTSport. Corriendo carreritas. Estas y otras más, seguramente. Y nada, tienes también mi disco, mi Instagram y mi Twitter. Se me acarga la gente muy despidiendo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!